Hola amigos, buenos días. Hoy vamos a probar si con las pastillas Svip de 14 gramos, estas que tenemos aquí, somos capaces de cocinar este tipo de comida. Pasta deshidratada o este tipo de comida. Estas pastillas son las que usé y el hornillo este de titanio las que usé para el maratón de sables y en aquel caso cociné comida heliofilizada y me fue de maravilla pero no las he probado para cocinar este tipo de comida. Entonces como voy a estar ahora unos días fuera en plan supervivencia pues lo quiero probar antes. Según el fabricante tiene una duración de unos 12 minutos y en teoría hierve medio litro de agua en unos 7 minutos o algo así entiendo por el gráfico. Vale, parece que ya hecha burbujita y ya está hirviendo. Vamos a echarle los tallarines al pesto. Vamos a intentar hacernos todos enteros a ver, no la mitad. coño. Sí que hierve, sí. Bueno, lleva ya 11 minutos, vamos a ver la pastillita como va. Sí, parece que sí que está. Como podemos apreciar ya está prácticamente apagado y ha durado unos 18 minutos, 17 minutos efectivos. Y la comida. Ahora dejaremos unos minutos que se repose, pero vamos. Está perfectamente cocida. Podemos concluir entonces que las pastillas de combustible sólido pues nos sirven también para cocinar no sólo la comida liofilizada, sino también este tipo de comida. Es suficiente con una pastilla para una ración de este tipo de comida.